Madre mía, madre mía, menos mal que no viajo en tren. Sí, porque recordarás antes del verano esa gran operación, sobre todo dirigida a los jóvenes, para que pudiesen viajar prácticamente gratuitamente a lo largo del verano. No sé en qué quedó esa gran maniobra para que los jóvenes hicieran uso de los servicios públicos y vieran lo bien que funcionan y cómo el Estado cuida de ellos, cuida de su juventud, para que así les voten. Y creo que todo esto se ha convertido en un boomerang para el actual gobierno y, sobre todo, para el ministro Oscar Puente, que mientras juega al golf parece ser que Renfe prende fuego. Nunca mejor dicho. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar unas curiosas imágenes que he podido recopilar y que, bueno, van a ser mi reflexión como psicólogo acerca de cómo está funcionando la sociedad, aprovechando unas imágenes que ha compartido Roberto Vaquero, mi tocayo. Al menos, en nombre, no creo en pensamiento político, pero sí que sí que es una persona que aprecio mucho y que creo que ha representado muy bien nuestro modus mental en esta época, en este momento que nos ha tocado vivir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, iniciamos con varios posts. Dice aquí, Rosa Díez, de chulo a chulo, taconazo. Sánchez Puente, Puente Sánchez. Tanto monta, monta, tanto. Transportes toca fondo en pleno caos ferroviario mientras Oscar Puente juega al golf. El PP pide la comparecencia urgente del ministro de la Diputación Permanente tras las lamentables imágenes ofrecidas en Chamartín. ¿Y es verdad eso de que Oscar Puente está jugando al golf? Pues parece ser que sí. Esto es lo que hemos conseguido de capitán general de los tercios. Mientras los pasajeros de un tren han tenido que romper las ventanas para respirar, traspasar más de tres horas parados en un túnel sin aire acondicionado, Oscar Puente se dedica al golf. Aquí tenemos una imagen pequeña. Oscar Puente está prendiendo fuego o tiene un aura así violeta, casi de santo. Fíjate, tengo otra foto. Fíjate qué aura que tiene en el lomo. Parece una luz de gas. Desprende energía por todo lado este hombre. Mientras se dedica al gran y valeroso deporte del golf. No tengo nada en contra del golf. Ojo, me parece un deporte bastante atractivo. Tengo vivo en un piso que está dentro de una urbanización que tiene un campo de golf. Es cierto, lo puedo decir. Pero nunca he jugado al golf. Voy a veces al club de golf a tomar café, pero muy de vez en cuando. Esta es la situación actual de lo que llaman algunos Oscar Gután. Y vamos a ver las imágenes. Efectivamente, jugar al golf. Estaba jugando al golf. No sé si mientras pasaba esto en Chamartín. No, ¿esto dónde es? Sí, en Chamartín. Dice, señores de Adif, señor Oscar Puente, otro día más en Chamartín, que nos diga disculpen las mejoras. Esto no es un chiste. Por desgracia, tampoco una anécdota. Es el día a día de los trabajadores que seguimos queriendo volver a casa después de trabajar en otra provincia. Tremendo. Esto parece Venezuela, ¿no? Y la gente sigue dando el voto a los responsables de esto. Curioso. Y luego, como se dice, asistimos a lo que ocurre en Venezuela casi asombrados de cómo puede una población sumirse en tan semejante ceguera. Pues parece que vamos camino a ello, ¿no? Fíjate, aquí tenemos los que tuvieron que romper un cristal en el Renfe Valencia-Madrid. La gente revienta las ventanas después de dos horas de detención, sin aire acondicionado, sin luz y con 40 grados. Y el móvil que tampoco funciona en un túnel normalmente, ¿no? Está en la imagen de Sevilla-Santa Justas. Es de agosto a la 11.30. Cero trenes, cero explicaciones inaudibles por megafonía. Ningún respeto a sus clientes. Qué vergüenza. Etiquetado. Oscar Puente-Renfe. Seguramente, Tener Vilses, Teresa Vilses, te aseguro que Oscar Puente, al haberle etiquetado mañana, ya no podrás verle. Te habrá bloqueado porque para eso sí que tiene tiempo el señor ministro. Tiempo para eludir la fiscalización, el derecho a la fiscalización que tienen los ciudadanos de ver sus publicaciones como ministro en calidad de ministro. Porque así tiene su X. Su X no es un X personal, sino un X de ministro al que Perón no da acceso a todos los españoles. Por tanto, yo creo que es una merma de los derechos de los españoles, ¿no? De hecho, me voy a ir aquí a Oscar Puente. Los que me seguís de hace mucho tiempo, ya sabéis que Oscar Puente me tiene a mí bloqueado. Fíjate, ¿no? Que, claro, perteneceré a la fachosfera. Si un día esto se convierte en Venezuela, vamos, me veo un Oscar Puente de turno diciendo que soy un reaccionario ultra no sé qué y que alguien que vaya a tocarme la puerta, toc, toc, te va para Tocorón, ¿no? Tremendo, tremendo. Aquí tenemos las imágenes. Tres horas encerrados al sol, sin aire, en los vagones de Renfe en Guadalajara. Ni una semana sin que Renfe monte una de estas. En una empresa privada, Oscar Puente lo habrían echado 15 veces ya. No, hace falta echarle a una persona una vez. Solo una. No hace falta. Fíjate lo que tenemos aquí. Y repito, esto es lo que tenemos, por lo menos, entiendo yo que son imágenes de la actualidad, ¿no? Claro, todo esto me lleva a una reflexión final y es que esta, ¿no? Lo que presenta aquí Roberto Vaquero se viraliza a este vídeo en redes sociales. Una representación fidedigna de cómo funciona la sociedad hoy en día, enganchados a la pantalla de un teléfono mientras nuestras patrias se degradan y se destruyen día a día. Mira, ¿estás de acuerdo tú con esta imagen de Roberto Vaquero? Estoy de acuerdo en parte. Porque aquí se ve el fuego, un fuego rojo. Te repito que aquí Oscar Puente lo tiene azul porque seguramente es un combustible limpio de la Agenda 2030. Es gas natural, ¿no? No es esto rojo así, ¿no? Esto es fósil. Esto, vamos, esto contamina. Oscar Puente no contamina, no contamina, pero causa otro tipo de perjuicios y no sé si es mejor no contaminar, tener energía limpia en el lomo, ¿eh? Porque en el fondo sí es cierto que las consecuencias son que el mundo a nuestro alrededor se desmorona. Y la gravedad de no prestarle atención y seguir mirando la pantalla del móvil tal como hacen estas personas es que llegan en algún momento, esas llamas llegan en algún momento, llegarán en algún momento a ese tren en el que viajas tan cómodo y ese tren finalmente se parará, te tendrá atrapado o tal vez llegue a un día en que ese tren ni siquiera vaya a llegar todo con retraso o tengas que hacer colas increíbles para montarte o salirte de él, ¿no? El problema de no prestar atención a lo que ocurre a tu alrededor es esto, que vives en una burbuja de ilusión mientras la llamas poco a poco, llegarán a ese tren en el que tú te sientes protegido o protegida y lo pararán. Y ahí será cuando te dará cuenta como se están dando cuenta muchos ahora, muchos venezolanos, de que le permitieron demasiado ir demasiado lejos al bolivarismo, primero Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro y un día se despertaron con el toc-toc a la puerta y un guardia que le dice, Te vas patocorón, estás en una dictadura, has dormido, te has dormido, no te has dado cuenta de ello, no has prestado atención a las señales de fuera, ya cuando el fuego llega a tu casa es demasiado tarde. Para que reflexiones al respecto y para que no sea demasiado tarde, te invito a hacerte miembro de mi canal, tenemos tres membresías para tener acceso precisamente a esos vídeos que te van a abrir la mente, te van a permitir darte cuenta de esos errores mentales que utilizan los manipuladores para servirse de ti, para utilizarte, para manipularte y salirse con la suya, hasta el punto en el que un día te quedes atrapado, atrapada por sus artimañas, por sus malicias, por sus estrategias que te van a empobrecer, te van a hacer más daño, te van a utilizar para sus fines. Si quieres que esto no pase, hazte miembro de mi canal y una de las tres membresías, tienes en la caja de descripción del vídeo un enlace que te va a permitir, con una aportación mínima, tener acceso a unos vídeos que te van a ayudar a reconocer precisamente esas técnicas de manipulación. Y si quieres seguir, de todo modos, viendo mis vídeos, estos vídeos seguirán siendo accesibles para todo el mundo, pero al menos suscríbete, si no estás suscrito o suscrita, activa la campanita, dale al me gusta, comparte este vídeo y así podrás también hacer que llegue a más personas y que más de uno seamos aquellos que luchen contra ese fuego para que no llegue a nuestro tren y que nuestro tren siga en marcha. Esta es mi reflexión de hoy, espero que te haya servido para reflexionar, para centrarte, para mantener el foco en lo que es importante y con esto es todo, nos veremos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.